¿Eres ahorrador o no eres ahorrador? El disco de tonterías Las Justas 2, vuestro disco y cada día al de más gente. Bicho, bicho... ¡Bernar! ¡A la patí, corí, e pa' tí! ¡Ay, ve! ¡Ah! ¡Bien! ¡Para mucho! ¡Oye, una brisa! ¡Claro! ¡Ah, ah, ah! ¡Te pongo lo juro, juro! ¡Ah, qué te voy yo, te voy yo! ¡Horero! ¡Suscríbete al canal! 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 Como me gusta este disco Lo digo o no lo digo, a que no lo digo El disco de tonterías las gustas dos Eh, para un poquetero hombre, para un poquetero Yeah, I live my life, day by day I live it, darling, anywhere Si eres al patino Vaya hombre, todavía sigues aquí Ahí va eso, toma eso La venganza es un plato que se sirve feo como el gazpacho ¡Esta loca! ¡Papo! ¡Ay, ya está! ¡Ay, qué da eso! ¡Como te acabe la tierra a mí, que me dio amor, la que se fuera! ¡Como te acabe la tierra a mí, que me dio amor, la que se fuera! ¡Ay, me quiero salvar desde el coche y tirar rasgos! ¡Como te arrasan! ¡Te juro aquí a la derecha! ¡Te arrasan! ¡Como te acabe la tierra! ¡Como te acabe la tierra! ¡Como te acabe la tierra! ¡Como te acabe la tierra a mí, que me dio amor, la que se fuera la tierra a mí, que me dio amor! SATANAPAP